Gracias, gracias. Continuamos con nuestra información deportiva. Y bueno, pues el presidente del CIEBA nos habla sobre el inicio de la Liga Mayor de Básquetbol. Vámonos con esa entrevista de Tony Enríquez Mojica. Antonio Enríquez Mojica, presidente de la Liga Mayor de Básquetbol Baronil de Antequera, habla sobre el inicio de la tercera temporada y de lo que ha servido para los basquetbolistas oaxaqueños. Es la tercera temporada, una liga en la que se ha caracterizado por impulsar el talento oaxaqueño en el nivel de primera fuerza. Puedo decirte que es la liga que estamos de alguna manera ocupando como escaparate para estauteo en el tema del reclutamiento para los jugadores que participan en el circuito de básquetbol semiprofesional, Antequera. Esta Liga Mayor de Antequera ha contado con alrededor de siete equipos por temporada. Sobre esto nos habla Enríquez Mojica. Hemos logrado tener hasta nueve equipos. Tú sabes que en el tema de lo que es primera fuerza son pocos los jugadores que cubren con ese requisito, con ese nivel. Sin embargo, la liga se ha tratado de dar, si tú quieres, se ha puesto el objetivo de que no importa que tengamos seis, siete equipos, pero que sean los seis, siete equipos mejores de la ciudad de Oaxaca. Mantenemos los siete equipos, siete equipos, pero siete equipos de un nivel muy competitivo. Digo, el equipo que intentará refrendar su campeonato, que son ahora los llamados guerreros, evidentemente no les quito el crédito que sean un excelente equipo. Lo van a mantener y van a buscar refrender ese título, pero sí puedo decir que en esta temporada habrá dos que tres que quieran quitarles la corona. Para todos los amantes al deporte ráfaga, está la invitación abierta para que asistan y participen en la Liga Mayor de Básquetbol Baronil de Antequera. Hacer la invitación al público en general para que nos sigan en nuestras redes sociales. Normalmente en las redes sociales ahí anunciamos los pormenores de la Liga, cómo va el desarrollo, tablas de posiciones y evidentemente tratamos de dar anuncio de cada uno de los juegos que se van semana tras semana. Los juegos en sí se juegan los días jueves y los días viernes de seis a nueve de la noche. Entonces, pues una invitación al público en general, los partidos son de buen nivel, excelentes equipos, excelentes jugadores y en esta temporada habrá algunas sorpresas que me gustaría que la gente se fuera dando cuenta durante el desarrollo de la temporada. Bueno, gracias a ustedes nuevamente amigos de MBM Deportes por confiar en nosotros y cubrir cada uno de los eventos que tenemos. Con información de Gustavo Gutiérrez e imágenes de Abad Lucrecio para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno y ahora tomando el rumbo del rey de los deportes, también pudimos hablar con Leo Eras y bueno, nos dedicó hoy unos segunditos de entrevista antes de su partido ante Guerreros de Oaxaca. Vamos a ver esta entrevista. Sí, Leo Eras. En la pasada visita de Diablos Rojos del México a la capital oaxaqueña, pudimos platicar con Leonardo Eras, quien nos habló sobre la novena escarlata y del cómo se encuentra para este inicio de temporada. Bueno, lo encuentro muy bien, me he sentido muy bien aquí con mis compañeros y bueno, muy contento de estar jugando para ellos y para los Diablos. Bueno, me he sentido bien, venimos a tratar de jugar más aquí y para irnos más listos para Estados Unidos. Y bueno, no sé cuántos días voy a estar aquí, a lo mejor toda la temporada también, no lo sé. Pero si llegamos a irnos otra vez para AAA, tratamos de jugar ya mejor para tratar de subir ya. El pelotero de 25 años de edad tuvo la oportunidad de jugar con los Astros de Houston en la pretemporada pasada. De eso nos habla el nacido en Tijuana, Baja California. Sí, claro, bueno, te digo, esa meta nunca se me quita de la mente de llegar al mejor béisbol del mundo y bueno, con Houston, te digo, no sé si va a ser con ellos, a lo mejor sí. Pero si no, también la meta sigue siendo eso, en llegar a Gran Vendilla. Bueno, gracias a Dios me tocó tener uno de los mejores spin training que he tenido y bueno, empezamos en AAA y sí, me estuvo viendo bien, gracias a Dios. Pero hay mucha gente también, ¿no? Entonces, este, pues, como latino, como todo, hay que trabajar el doble y bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Para irnos más completos para allá. Para los oaxaqueños, este, un saludo y ojalá sigan viniendo al parque de béisbol, este, aquí, bueno, con esta serie, ¿no? De Diablos Oaxaca y, y bueno, este, esperemos darle a México otro Grandes Ligas, ¿no? Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBB Deportes, Pablo Vázquez. Ahí están las palabras de Leo Eras y sí, nos ríeamos un poco de los jugadores, pero así, bueno. Son tremendos, ¿no? Sí, así es, así es, es la convivencia entre los jugadores, ¿no? Dijeron por ahí, estaba como queriéndola distraer. Ahí estaban las palabras de Leo Eras, que tuvo oportunidad de jugar con los Astros de Houston, ahora que estuvieron en México, en esos dos partidos, ante los padres de San Diego, en el Fraynano. Dos líneas. Lo decíamos, buena actuación de Leo Eras en esos partidos y ojalá que le echen el ojo y sobre todo eso que dice, tener otro mexicano más. Ya ahí es donde destacó el poblano, que por cierto ya este, este, Vargas, que por cierto ya tiró y lo hizo muy bien. Con los padres de San Diego, César Rafa. Es correcto, César Vargas. Exactamente. Y hablando de cosas grandes, también ya Vinny Castilla en el Salón de la Fama, de ahí de Colorado, el propio estado, pues ahí ya también le dieron, pues está, ya dentro de los mejores. Oye, qué orgullo. Sí, es correcto, Vinny Castilla. La verdad es que Vinny Castilla hizo muy buena carrera con los Rockies y solamente, bueno, el señor Helton, que estuvo mucho más temporadas con los Rockies, es el que deja los mejores números. Pero Vinny lo hizo. Y dejamos pendiente a Jake Arrieta. Sí, después platicamos de eso. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya terminó el programa, público querido, nos vemos hasta mañana, gracias chicos. Recuerden el deporte, en lo máximo, hasta pronto. ¡Gracias!